hola hola mis amados y maravillosos artistas de la confección yo soy Maris Gutiérrez creadora del proyecto maris creando ideas es un enorme placer para mí darte la bienvenida a este mi canal en la clase anterior les enseñé a hacer el patrón de un blazer casual de dama sumamente fácil de realizar y como lo prometido es deuda el día de hoy les voy a enseñar a hacer la confección les recuerdo que todos los materiales que siempre me ven utilizando en cada tutorial los pueden conseguir en mi página web mariscreandoideas.com de igual forma en la cajita de información te voy a dejar un enlace para que descargues totalmente gratis la planilla de registro de medidas y todos los obsequios que he dado para trabajar en este proyecto sin más ni más vamos a darle empezaremos con el corte de cada pieza en este caso voy a utilizar un poliéster mate satinado pero yo no voy a utilizarlo por este lado del brillo sino por este lado del mate entonces que voy a hacer pues la tela la voy a doblar para utilizar este como si fuese el revés para saber qué cantidad de tela en la clase número 20 te explico cómo calcular la tela de acuerdo a tu talla ubica los patrones teniendo en cuenta el hilo de la tela esta rayita que está aquí siempre debe estar paralela al orillo luego será que marques por todo el contorno tomando en cuenta lo que es la cintura el busto esta marquita que está aquí y ya entonces luego puedas cortar aquí vamos a hacer un pequeño piquete porque ese nos va a indicar hasta dónde va a llegar el cuello en la parte delantera y ya estaría esta lista vámonos con la parte de atrás igual marcas por todo el contorno y cortas aquí mira en el bajo no le dejo centímetro de costura no necesita sino todo alrededor del patrón la manga haces el mismo proceso y aquí ten en cuenta de hacer un piquete para marcar qué es el centro y qué es la parte delantera ya también estaría lista luego esta pieza que también es de la parte delantera la vas a cortar otra vez en tela haces las respectivas marcas y aquí hace un piquete igual que aquí ya también está lista el cuello acuérdate que tiene una parte que es el doblez así que marcas primero dibujas un lado y luego el otro dejas un centímetro de costura y cortas esta pieza va dos veces y cortas ya estaría listo ahora mira bien este que es el patrón de la parte de atrás lo vas a unir y vas a colocar un papel así por detrás y toma en cuenta esta línea de la sisa vas a medir 6 centímetros hacia arriba y luego lo que vas a hacer es calcar toda esta partecita hasta aquí ves que fácil haces las respectivas marcas y cortas luego voy a utilizar esta tela que es un forro sastre y voy a cortar entonces esa pieza al doblez marcas y cortas aquí haz un piquete para marcar el centro esta otra pieza delantera también la vas a cortar pero en este caso en forro voy a utilizar esta entretela de punto termofusible para darle como una especie de segunda piel a la tela de la parte delantera del blazer si te das cuenta ella no es así tan gruesa es suave al tacto por un lado tiene pegamento pero no es tan grueso así que es perfecta también se conoce como entretela de sastrería entonces estas dos piezas delanteras las ubicas al doblez la entretela marcas y luego las cortas con respecto del patrón trasero te acuerdas esta pisita que ya te dije para que sacaras haces aquí también la marquita los mismos 6 centímetros hacia arriba y aquí en el centro vas a medir aproximadamente 8 centímetros ahora así bien unidito lo que vamos a hacer es una línea así una semicurva no tiene que ser perfecta sino más o menos dando esta formita que estoy haciendo aquí ahora en la entretela lo que vas a hacer es ubicar los dos patrones y vas a marcar para hacer esta figura de las dos piezas y las cortas ya entonces estarían listas con la manga vas a hacer lo siguiente la ubica así y mides 8 centímetros aquí 8 centímetros aquí esto es un aproximado marcas esta parte y luego le haces un margen de aproximadamente 4 centímetros y lo que vas a hacer entonces es cortar y ya estaría listo el cuello lo vas a cortar una sola vez para esta pieza delantera vas a cortar también un trocito de entretela pero este va a llegar solamente hasta donde va a ser el quiebre para ubicar el botón luego lo que tienes que hacer es fijarlo con plancha caliente sin vapor tanto en la manga como todas las que ya cortaste ves que es fácil mira qué bonito le da una nueva forma un nuevo cuerpo entonces a todas las piezas delanteras con esta pues haces lo mismo y aquí en la parte de atrás también pegas las dos piezas vamos a utilizar un trozo de guata comprimida o en todo caso puede ser fieltro esto es para cortar dos piezas le vamos a colocar una en la copa de la manga para darle más cuerpo entonces mira en esta curva que está aquí vamos a marcar más o menos la mitad y vas a calcar desde una marca hasta la otra haces un margen de aproximadamente también 4 centímetros y cortas por este lado no tiene centímetro de costura pero por encima en la copa así y ya está ahora entonces teniendo todas las piezas listas llegó el momento de empezar a confeccionar el blazer como tal comenzaremos con la parte de atrás aquí en la línea central vamos a hacer una costura recta para cerrarla esto es muy fácil y luego le pasamos una puntada de overlock ahora lo que tienes que hacer es unir estas piecitas por la pinza central pasarles costura recta luego le pasas la overlock la remalladora que no tienes pues le pasas un zig zag bien bonito y ya está esta letilla que está aquí la vas a planchar hacia un lado y estas dos mirándose entre ellas así ves esto es para qué porque aquí vamos a hacerle un pespunte aproximadamente a un centímetro de distancia que pise esta aleta por eso es necesario que ella esté primero bien planchada hacia uno de los lados hay unos prensatelas que venden que sirven para guía de estos pespuntes pero bueno si no lo tienes no pasa nada con el prensatelas común te sirve porque la idea es que quede así en esta forma decorativa así quedaría por la parte de atrás ahora estas piezas delanteras pues también es fácil las vas a unir tomando en cuenta estas marquitas de la cintura o del busto y bueno si quieres puedes ayudarte con alfileres y pues la idea es cerrarlas con costura recta mira bien cuando las vayas a cerrar trata de que sea de este lado o sea por el lado de la curva para que sea mucho más fácil a la hora de pasarle por aquí la costura si me entiendes verdad cuando la cosemos por el otro lado pues cuesta más y la idea es hacernos la vida mucho más fácil ves así entonces aquí en la cintura vas a hacer un piquete y en toda esta curvita del busto también vas a hacer unos piquetes y así sea muchísimo más fácil a la hora de planchar esta parte que está aquí esta letilla la llevas hacia allá como te estoy mostrando y planchas ves? como queda? que bonito haces el mismo proceso pues también con el otro lado con estas dos piezas que son las que van por dentro es exactamente el mismo proceso que acabamos de hacer las unes aquí en la cintura, en el busto, las cierras con costura recta y también entonces vas a planchar esta pestaña hacia allá y listo ves que fácil en estos orillos voy a colocar un bies para que se vea pues bien presentable por dentro la prenda lo voy a colocar aquí del lado del revés y luego hacia el lado del derecho pues coso así sin estirar la tira del bies ojo luego que ya la tengas lista entonces mira la llevas hacia este lado realmente es muy fácil de manipular esta tirita de bies o sesgo también se le llama porque ya pues está planchadita y bueno pues no tiene gran complicación planchas y mira como se ve con la tapita de atrás la que va en la espalda también le coloque por aquí abajo ves? así de esta manera y pues obviamente con el otro costado hice lo mismo aquí en la parte de la espalda lo que hice fue pasarle la remalladora o la overlock para luego entonces unir los costados y entonces aquí voy a cerrar la pieza y luego la voy a planchar así ves? al cerrarla ya se empieza a ver lo que es el blazer ok ahora esta pieza que ya tenemos armada vamos a colocarlas así mira voy a hacerlo por este lado para que me entiendas mejor ahí ya está la pieza que va por dentro y la idea es pasarle una costura recta pero antes aquí en este piquete le vamos a colocar un trocito de cinta elástica de la tubular porque con ella es donde luego vamos a colocar así el botón entonces aquí mira acuérdate de este piquete hacemos una pequeña marca y así hacia adentro ves? con el doblecito hacia adentro la ubicas así vamos a colocar aquí un alfiler así no se mueve y mira esto acuérdate que estos son los tres centímetros que dejamos para el bajo en esta puntica hacia arriba vas a medir centímetro y medio y aquí le vamos a hacer un pequeño dibujito circular si tú quieres dejarle las puntas ahí de adelante cuadrada lo puedes hacer si no bueno le das esta forma redondita y coses hasta aquí luego aquí en esta parte vas a medir un margen de solo un centímetro entonces desde aquí hasta allá vas a bajar en esta línea así diagonal empezamos a cerrar esto es lo que va a hacer la solapa y la parte delantera de abajo le damos forma aquí a la curvita cosemos hasta aquí hacemos un pequeño remate y ahí mira giramos para coser esta línea en diagonal hasta aquí otra vez volvemos a girar y cosemos entonces por el margen de un centímetro pisando esta parte del forro mira y esta costura va abierta ves debe quedarte así aquí vamos a hacer otro piquete que no vayas a cortar pues aquí el hilo sino con mucho cuidadito cortamos acá el exceso y en la parte de la curva entonces da también unos pequeños piquetes sin cortar allí la puntada ojo ahora bien mira voy a hacer aquí un pespunte necesito que prestes mucha atención vamos a abrir aquí así aquí vamos a hacer un pespunte bien orilladito que pise esta pestaña que está aquí que va a estar hacia allá ves esta costura la vamos a llevar justamente hasta el piquete que te dije que había que hacer luego aquí esta otra costura esta pestaña por llamarla así la vas a girar así una hacia un lado y la otra hacia el otro entonces vamos a cambiar el pespunte así por este lado te explico aquí mira bien la pestaña hacia este lado la parte delantera no el forro sino la que está por fuera entonces vas pisando esa costura con un pespunte cuando ya vayas a llegar mira por debajo una está hacia un lado y la otra está hacia el otro aquí se siente con el dedito entonces sigues cosiendo cuando llegas aquí levantas otra vez y cambias y el pespunte lo vas a hacer ahora por la parte de lo que será el forro antes de llegar a la curva hasta ahí es donde vas a terminar de hacer entonces esa puntada y te va a quedar entonces así ya vas a entender por qué lo importante de esta puntada es que entonces a la hora de planchar va a quedar muchísimo mejor no se va a bombar y lo que queremos es darle buena presencia buenos acabados a el blazer pues que estamos haciendo mira bien esta parte te acuerdas aquí esta costura así medio rarita bueno ella tiene su función vas aquí a sacar esta curva le vas a dar la forma aquí planchas y aquí acuérdate que el bajo yo lo había dejado tres centímetros voy a colocar aquí un alfiler acá también tres centímetros en este orillo mira no vas a meter nada debe sacarlo hasta lo máximo y colocas aquí un alfiler vas a planchar muy bien esta parte mira sacando bien aquí esta costura y esta parte de acá mira adentro es donde está la costura en diagonal entonces esta monta sobre esta y debe quedar así ves así entonces el forro no se prensa ni se estira sino que tiene bonita caída este ya estaba listo y bueno para que veas qué tal queda luego de planchado planchamos también toda la parte delantera entonces estos pespuntes mira la función es que no se vean en el momento en que ya uno plancha y hace el quiebre aquí ves aquí no se ve y aquí luego del elástico pues tampoco se ve mira qué bonito lo siguiente será entonces unir aquí los hombros esto no tiene ciencia es sumamente fácil cuadra aquí que las costuras de la pintura la pinza pues te queden perfectas aquí también esta tapita que es el forro de la espalda el mini forro porque no la estoy forrando completa pues también cierras acá los hombros este otro lado pues también obviamente luego de que lo coces pues abres las costuras las planchas y ya se ve entonces así ahora hay que preparar el cuello para pegarlo vamos a pasarle una costura por acá antes de cerrar los costados mira ya lo hice aquí realmente creía que estaba grabando pero a veces la cámara no me hace una buena jugada lo que hice fue cerrar aquí pasarle un pespunte y luego de que ya estaba esta parte lista fue que doble y cerré aquí los costados y quité el exceso así de costuras ya será entonces de voltear sacar muy bien las punticas planchas y aquí abajo vamos a pasar una puntada solamente para sujetar y que luego entonces no me vaya a quedar el cuello corrido o se vaya a bombar ya que está listo voy a ubicar así la prenda para que sea más fácil aquí en el centro acuérdate el piquete que también le hice al cuello ponemos un alfilerito te acuerdas estas marquitas hasta ahí debe de llegar al cuello toda esta parte debe de quedar perfecta debe coincidir si tú quieres verifica la en el patrón antes de cortarlo porque esto tiene que quedar realmente exacto no puede faltar ni sobrar el cuello allí mira ahora el forro lo colocas así también y pasas una costura así aquí en las puntas voy a comenzar por esta corto también así el exceso de tela y se hacen otra vez piquetes para que entonces luego cuando vamos a dar la vuelta entonces toda esta costura toda esta parte pueda ceder y plancharse mucho mejor volteamos aquí y el otro lado verifica que hayan quedado iguales la misma medida le damos aquí esta forma yo con esta pequeña herramienta siempre trato de entonces sacar bien las puntas para que se vean mucho mejor si no tienes con la punta de la tijera con mucho cuidadito pues también lo puedes hacer ahora vamos a planchar para asentar mejor todas las costuras le damos el quiebre aquí al cuello a la solapa trata de usar plancha a vapor algún pañito para que no se te vaya a brillar la tela y entonces quedaría así ahora en esta parte de aquí del forro vamos a pasar una puntada de overlock por todo este orillito todo lo que es la sisa pues igual del otro lado en la manga le pasé la puntada de overlock por toda esta parte y aquí vas a colocar estas piecitas que ya te dije que hiciéramos y le vamos a pasar una puntada número 4 o número 5 o sea una puntada floja así a un centímetro de distancia le dejas la hebra larga para luego embeber y lo que queda es cerrarla entonces por acá y ya está si ves ella está totalmente plana entonces aquí es donde vamos a embeber ¿y qué es embeber Marik? siempre me preguntan pues hacer este proceso vamos a templar o a tirar solo la hebra de hilo que está por dentro para entonces darle una forma cóncava a la copa de la manga mira cuando volteo ves que diferencia esta pues mira como se ve una con respecto de la otra cuando ya tengas listo esto vamos a verificar que realmente mide y calza exacto todo lo que es la copa de la manga con respecto de la sisa hasta aquí no voy a embeber voy a colocar aquí un alfiler igual del otro lado mira bien ojo con este piquete recuerda que nosotros hicimos un traslado de hombro verdad entonces lo vamos a ubicar no en la costura y del centro sino aproximadamente dos centímetros hacia atrás entonces este piquete va aquí o sea ahí si sigue verificando que te quede de la misma medida sigue recogiendo esta hebra de hilo hasta que te quede la medida exacta cuando ya tengas la medida entonces mira lo que vas a hacer busca una almohadilla de estas así la vas a colocar de esta manera y vas a tratar de aplanar lo más posible estos frunces utilizando plancha a vapor trata de tensar muy bien y la plancha tiene la magia de verdad de que esto quede perfecto y cuando ya entonces la tengas lista es cuando vas a llevarla a la sisa y pasarle costura en todo este borde también voy a pasarle una tira o una cinta de bies para darle este acabado ves como se ve aquí si tú quieres colocar una hombrera pues le pasas puntadas invisibles las fijas así por toda esta parte incluso también por acá que ella luego no se vaya a mover si no quieres hombrera no pasa nada pues no se la pones en todo caso lo que tienes que hacer aquí es fijar aquí con puntada invisible tanto en la parte del hombro como abajo en la parte de la sisa luego vas a girar hacia allá así y vamos entonces a planchar también para que quede mejor aquí en la parte de la manga acuérdate que habíamos dejado tres centímetros del bajo tú de todas formas pues compruebas en el cliente a ver que le quede la medida muy bien de larga y ya está este sería entonces el resultado final le pasé aquí una puntadita para que no se levante el forro así es como debe de quedar yo le coloque unas hombreras finitas y ellas pues quedan allí ocultas así como ves en la parte de atrás pues quedan así los pespuntes decorando y aquí en la parte del bajo también le pasé la costura pues que se viera e hiciera juego con los pespuntes voy a botonar aquí y entonces ya estaría lista estos son los acabados finales para que los veas bien al detalle y trabajo entonces culminado y con la chaqueta puesta hemos llegado al final de la clase del día de hoy espero que te haya gustado que hayas aprendido y si te das cuenta solamente es ponerle amor y pasión pues ya está todo se hace muchísimo más fácil si no te sale a la primera no pasa nada lo importante es tener vida salud y muchísimas ganas de querer practicar regálame un like un comentario y ayúdame a compartir para que más gente se beneficie de este maravilloso proyecto y a los que son miembros del canal los que le dieron allí al botoncito unirse les recuerdo que estén pendiente de la parte que dice comunidad porque allí les estaré informando de las clases que vamos a tener en directo para resolver todas sus inquietudes con respecto de las clases que vamos viendo sin más ni más te mando un gran beso un fuerte abrazo muchas bendiciones y pues que ya que terminamos y nos vemos la próxima clase chao y antes de irte suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases chao 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 chao